Ayer te perdí en el monte Y no ayer ningún rastro, rabo blanco, rabo blanco Yo te dejaré perdida, vaquita, obrebuena Si no te quisiera tanto, vaca mía Y te recuerdo en la espuma Que refresco tanta gente, tanto vientre, tanto campo Mientras te llevo prendida Nayeré candil de mi vida En mi ropa de laberiego Como al amar de Mastarantú En mi ropa 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 de Mastarantú